Bienvenido, déjame decirte que qué hermosa sudadera traes hoy Gracias por estar aquí con nosotros, chavos, ¿cómo están? No, todavía no he iniciado, ¿sí? Ya había iniciado, yo me estaba peinando Yo me estaba peinando Y estaba aquí, ¿viste? En la chuleta, hermano En la chuleta Quiero que me digas una canción romántica No, no, romántica No, no, romántica Ok, de... O sea, ¿con qué canción nos vamos a dejar? Ah, dejémosla con... La nueva de Zayn Uy, no me gustó nada A mí tampoco, pero pues va a generar expectativa, hashtag Ok, aquí va la nueva de Zayn, Malek Es una buena estratega Demasiado Ok, bienvenidos a un video más de esto que se llama Harald y Benny Bueno, esto no es esto, porque somos dos personas Yo soy Harald, él es Benny Y es un canal que se llama Harald Benny Pues este es un video especial Porque es una dinámica muy bonita En la que yo escribí papelitos durante como hora y media Y ahora vamos a jugar este bonito juego que se llama Cazar, violar o matar Pues lo vamos a hacer, pero no sin antes hacer un hermoso Piedra, papel o tijera cachetada Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Pero estando desnudos en una cama Exacto Harry Styles Desde ahorita digo que obviamente Obviamente Él no lo vas a matar No, de hecho le hago la cosa caliente ¿No? PewDiePie ¿Cómo se pronuncia eso? PewDiePie PewDiePie Es el número uno de YouTube Germán Garmendia Uy Uy Está complicado Ok Ok, entonces aquí están las fotos de los tres PewDiePie Germán Garmendia Y Harry Styles Me caso con Harry porque al casarme con él Voy a poder tener con él lo que quiera a la hora que quiera Ok Harry Styles Me caso con Harry Pues sí Me echo a Germán Y mato a PewDiePie Los tres Polinesios O sea ahí se cuenta como uno Es uno Rafa, Rafa, Karen O sea los tres Uy Kaeli Fernanfloo Aquí está Fernanfloo Aquí está Kaeli Y aquí están los Polinesios Uy O sea voy a matar a Fernanfloo Me voy a casar con Kaeli ¿Por qué? Pues porque es mujer ¿Qué haces con los Polinesios? Y me los echo a los tres Juana Martínez Ok, con ella no te puedes casar porque ella es totalmente mía No mato Julián Serrano Julián Serrano Dross Obviamente Súper obviamente me caso con Dross ¿Para qué haces? Pero claro Pixitas Dime si estás acuerda con eso Es una leyenda Es una leyenda pero yo no puedo soportar O sea veo un video de él y ya no puedo dormir A ver, no, 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 no Tenerlo a diario diciéndome cosas de miedo Imagínate que cada que te vayas a dormir te cuente un cuento como terrorífico Aprendes algo porque sus datos son reales Y te duermes Y te ves Dross, si me está viendo Me caso contigo Julián Serrano, amigo, este, temo decirte, no sé, te mando un saludo Julián Serrano, ¿no? No te conozco pero te mato Y pues, pues Por ser mujer Esta vez me echo a Juana Martínez Por ser mujer Por ser Juana Martínez Pixitas, ¿tú qué opinas de eso? De Juana Martínez ¿Cómo? ¿Nos están grabando Pixitas y no Kenny? No, 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 no ¿Dónde estás? Luisito Rey Dayane Hernández Es una argentina, es muy guapa Uy, Yuya Mira, Luisito Rey Luisito Rey, quiero decirte que yo te admiro Sé que no me estás ¿Lo vas a matar? No, 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 no lo sé ¿Quiero hablar con él, Tati? Híjole, no Voy a hablar con él Yo siento que lo vas a matar Mira, Luisito Rey Me ve la necesidad de matarte Pero te voy a matar con chistes Quiero que te mueras de risa Que te rías mucho Y luego te dé hipo Y te mueras así, divertido Y qué bueno que vas a venir a hacer una colaboración Ya lo estoy confirmando No, por favor Molesten mucho a Luisito Rey Para que venga a hacer una colaboración a este canal Luisito Rey, sí estaría chido que vinieras Imagínate tú aquí como platicando contigo Yo abrazándote Dayane Hernández Querida persona, guapa Lo que le quiero decir a Dayane es que si O sea, si algún día se siente sola y dice Pues quisiera darle un beso a alguien Un beso De ahí una cosa lleva a la otra No, Diana, exactamente Eventualmente va suceder Y yo ya... Qué bueno, qué bueno que me declaraste hermosa De hecho, yo uso tu fragancia en mi ropa para sentir que estoy contigo No sé qué tan enfermo estás Y me abrazo a mí mismo Me abrazo, me abrazo, de verdad Tú y yo ya somos esposos Gracias, Beto Pasillas Perdóname, hermano Me eligió ella Rubius Justin Bieber Mariana Bonilla, Rubius y Justin Bieber Esto... Esto debería ser el nuevo Espíritu Santo Esto es la Santísima Trinidad Este, no sé qué escoger entre... Dios, estoy entre... Estoy entre tres No, no, no Mato a Mariana, perdóname Mariana No, no Esperen ¿Qué? Mariana, escúchame Mariana, yo te revivo con un beso de amor El beso de amor que más... Cállate, cállate, cállate Mariana, te voy a matar porque tienes a dos personas que, pues, básicamente Son personas que hasta tú te casarías o cocharías con ellas Entonces te tengo que matar Quiero decir que me echo de todas maneras Y a la hora que sea de Justin Bieber Justin Bieber Hizo la peor elección posible, ¿no? O sea, creo que lo común sería... Casarte con Justin Rubius, o sea, no me quiero casar contigo, hermano Casi, es como de esas familias de novela que me están obligando Pero tengo que casarme contigo en esta ocasión Tenías a Justin, o sea... ¿Para casarme con Justin? No, güey, me fui directo al fangirl que hay en mí Díjemelo Ok, Ariana Grande Ufa Just up Nico Arrieta ¿Quién es Nico Arrieta? Te voy a explicar quién es Nico Arrieta Él es Nico Arrieta Ve esos tatuajes, ve los tatuajes de Nico Arrieta Ah, el colombiano Voy a matarte a ti, Nico Arrieta Voy a abrir una fosa para dos personas Yo me voy a meter en un niño y te voy a decir Hermano, vamos a irnos lejos de aquí Vamos a ser espirituales Espera, Nico Déjame explicar Nos vamos a meter, los dos vamos a estar pensando en Dios, no sé qué Y jamás te voy a sacar de ahí, te vas a morir y yo sí voy a salir Me voy a casar Me voy a casar contigo, Ariana Grande Pero claro que sí, qué buena decisión te felicito por eso Y voy a tener, este, pues, un encuentro con... Con Jon Stopp, Selena Gomez, Mario Bautista ¡Wereber, Güell! Me voy a tener un encuentro, fogonazo, vaya... Coito, lo que quieran llamarlo Con Selena Gomez Pero vestida de Batman, ¿no? No, 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 Selena Gomez O sea, no de Batichica, no de Batichica De Batman Me voy... ¡Ay, Dios! ¿Qué voy a hacer? Ok, al azar, es muy difícil Ok, yo voy a ponerlo en mis manos ¿Con cuál te casas? Me caso con la persona que tengas aquí ¡Wereber, tu morro! Me caso con... ¿Sabes qué? Se me olvidaba de... Dijo que no le avisara, ¿estás de acuerdo? Dijo, no me avises Alex Stretchy Taylor Swift Y Villalobos, ok Me voy a casar con Taylor Swift Nada más porque es millonario Es un buen punto A Villalobos y a Stretchy Les voy a decir Felencia muerte Y el que gane, me lo voy a echar Y así llámate a alguien y ya tuve mi decisión Voy a dejar una like Yo voy a darles a ustedes, querido público que está observando esto Tres opciones Ok Y ustedes me dejan su comentario aquí abajo Ah, ok, ok, ok ¿Estás de acuerdo? Ok, una opción es Harold La otra es Benny Y la tercera Hay que poner a alguien que sea complicado O sea, déjame ver No, alguien como de... Juanpa Solita No, güey, no Tiene que ser güey que neta de gran puta Qué papi No, 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 para que neta esté complicado, güey Mario Pero es que ya pusimos a Mario Es que ya pusimos a Mario Es que ya pusimos a Mario, está Juanpa Yo creo que Juanpa Yo creo que yo voy por Juanpa Ok, se acaba de hacer un team back No tuvimos otro... Que todos ustedes se escucharon Porque nada de esto fue editado Ah, como que nada de esto sucedió Por favor Y sorprendanse con la decisión Y es a las tres veces Harold Una, dos, tres Juanpa Zurita Entonces tienen a Harold, a Benny Y a Juanpa Zurita Para las opciones Para ver con quién se casan A quién matan Y a quién se cochan Si tienes nariz Dale like a este video No, y también respira Porque es una lástima Que Voldemort No nos pudo dar like Es una lástima Qué tristeza Y gracias Pinocho por tantos likes Ahora, ahora, ahora Tú, tú no has visto nuestra canción Aún es el lyric video Pero aquí está Esperemos que te la aprendas Para cuando tengamos algo Y si te la cantemos Cantes con nosotros Rico o millonario Sé, sé que tú tienes celular Entonces lo dejamos en la descripción Espera, espera un momento Ya, ya me vas a quitar del video Ya me va a quitar Ya me quiere quitar No, 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 no lo quites Porque te va a decir un dato Que te va a gustar Puede que te sorprenda Puede que no Pero va a ser interesante Díselo para que no se vaya Ya, quiere quitarlo Ya, quiere quitarlo Ya, quiere quitarlo U The Ring viene con todo No lo quites Hoy voy a decir algo muy importante Fin del comunicado Ok Si ves un chango con tacones Dale lo que... Benny se acaba de echar la luz Carísima Esta luz no salió como Muy cara Ok Si ves un chango con tacones Dale una cachetada Con un conejo Pasa de DJ en todo Wow Benny es un estupido Perdónanos Con un conejo a todo Ya quita esto Ya quita esto Rico, 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 rico Rico, 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 rico Estupidamente rico Hey, oh Rico, 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 rico